Hola chicos, hola chicas, hola familia, espero que estén muy bien en sus hogares. La actividad de hoy es la siguiente y tiene que ver con aprender una canción, con ademanes, una melodía muy fácil, muy cortita, y la idea es que ustedes puedan hacerlo con su familia, si tengan un momento de diversión, de esparcimiento, vale equivocarse, así que espero que les guste. Viru, 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 sam, sam. Bien, esa es la canción, ¿sí? Ustedes si quieren pueden agregarle otros movimientos, ¿sí? Agregarle más palmas, ¿sí? O más golpes con los pies o en las piernas. La idea es que ustedes puedan aprender la canción, la letra, ¿sí? no es difícil, es muy cortita y que puedan hacerlo con la familia y puedan tener un momento de diversión como dije antes después en las otras actividades que están tipeadas les propongo hacer otras cosas con esta misma melodía nos vemos Dios les bendiga